Manuelita Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez enamoró de un tortugo que pasó Dijo que podré yo hacer, vieja no me va a querer En Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita? Y tu paso tan audaz En la tintorería de París La pintaron con barniz La plancharon en francés Del derecho y del revés Le pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar Y por eso regresó Vieja como se volvió a buscar a su tortugo que la espera en Tehuajó Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? ¿Dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? ¿Dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Gracias por ver el video.